Desde que te vi me enamoré de tu encanto Y no estoy aquí porque no vine a vestir santos Porque santos, ya no hay santos ¿Cuánto? Dime cuánto, cuánto Valen tus encantos Dime cuánto, dime cuánto ¿Cuánto valen tus encantos? Seré tu sombra y tu árbol Te llevaré al beauty parlor Negra Te voy a ver una cuenta Para que pagues la renta Dime cuánto, dime cuánto ¿Cuánto valen tus encantos? Dime cuánto, dime cuánto ¿Cuánto valen tus encantos? ¿En serio crees que me importa Eso que dicen de mí? Pero como corazón ¿Quién te puede derribar si eres todo para mí? ¿Acaso vas a rendirte por lo que hablen los demás? Que se enteren de una vez Yo jamás renunciaré Al amor que tú me das Si acaso voy a amarte más Cuánto más te desprecio más Cuánto más te condenen más Si se cruzan delante Seré tu amante Más Y si nunca te aceptan más Si además te sentencias más No me importa mi suerte Yo he de quererte más Acaso tú te arrepientes Por lo que pueda pasar Si he escondido y para mí Con quien tú quieres vivir Que te importan los demás ¿En serio crees que me afecta? Que me insistan Dejala Ni lo pienses corazón No hay en el mundo razón Para dejarte de amar Si acaso voy a amarte más Cuánto más te desprecio más Cuánto más te condenen más Si se cruzan delante Seré tu amante Más Y si nunca te aceptan más Si además te sentencias más No me importa mi suerte No me importa mi suerte Yo he de quererte más Yo he de quererte más Yo he de quererte más Que nunca te perderte más Que nunca te fuiste Que has sido de viaje Y nada más Y con tu recuerdo Cuando estés muy triste Le haré compañía a mi soledad Yo he de quererte más Quiero que mi ausencia Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré más No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido ¿Dónde se me ha escondido? El sol que mi jardín olvidó Y el alma Y el alma Me marchó Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo Continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará Mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido? El sol que mi jardín olvidó Y el alma Me marchó Me marchó ¡Santa! Nada más cierto que tú Y por eso Que nunca me falté Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte Nada sería de mí Nada sería de mí Si llegas a olvidarme Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte Porque moriría en soledad Si dejas de mí Si dejas de amarme No me entregar Ni los sueños en el alma Ni el ahora Ni el ahora Nada me llena Nada me llena Nada me llena más Y por eso Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte Que nunca me falte Porque moriría en soledad Si dejas de mí Si dejas de amarme Si dejas de amarme Escríbela Escríbela Dime si es sincera En el amor Dime si será fiel Para siempre Escríbela Por favor Escríbela Dime cuáles serán Sus defectos Dime cuáles serán Sus virtudes La fuerza de los astros Nos unirá por siempre Son leyes zodiacales Que rica el universo Tú eres agua y yo tierra Como nuestro planeta Y juntos formaremos Nuestro mundo de amor Escríbela Yo quiero saber Cómo eres tú Escríbela Dime si me amará Para siempre Yo te esperaré Con impaciencia No aguanto más Te quiero ya Escríbela Por favor Te escríbela Dime si es sincera En el amor Dime si será fiel Para siempre Escríbela Por favor Yo comparo Yo comparo tu color Con el color de la luna Y tus ojos igual son El mar es mi blanca espuma Y tu amor en mí es la luz Que alumbra Que alumbra mi vida Que alumbra mi vida pura Yo te dé mil gracias mil Ahora me siento feliz Con esta mujer tan pura Yo te dé mil gracias más Por haberme hecho encontrar Esa mujer tan pura Pura, pura, pura Como el agua de la humanidad Como el agua de la humanidad Porque le canto a los montes Y le canto a la llanura Por eso es que yo comparo Mujeres color Con el color de la luna Pura, pura, pura Como el agua de la humanidad Pura, pura, pura Como el agua de la humanidad Amigos fuimos amigos Hermanos del alma Amigos fuimos amigos Hermanos del alma Pero te burlaste de mí Y yo en ti creía Y yo en ti creía, mi hermano Ahora en ti Te ayudé, estuve contigo Contabas conmigo Te ayudé, estuve contigo Contabas conmigo Y yo esperaba de ti Recontensa mi fe Nunca llego Alcanzaste El poder Te convertiste en el rey Y olvidaste que yo Te ayudé a vencer Después que te ayudé Tú me burlaste Amigo, amigo, amigo Fuimos del alma Y el dinero Te robó la calma Después que te ayudé Tú me burlaste Que un carro verde Me regalaste Esa mentira ¿De dónde la sacaste? Después que te ayudé Tú me burlaste Cuántas cosas No me diste Y ninguna Tú la cumpliste Después que te ayudé Tú me burlaste Cuando fuiste a Panamá Carlos, pa' ti Carlos, pa' allá Eh, eh Después que te ayudé Tú me burlaste No, no te olvides Caballero Que de loco Me trataste Después que te ayudé Tú me burlaste Se acabaron las piedras Pero traemos ¡Vamos, mamá! Pregúntale a la noche Si ha visto alguna vez Dos pieles Abrazándose En una misma piel Mi cuerpo es casi tuyo Tu cuerpo es casi él Dos islas que se buscan Entre la niebla De las dos Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo yo estaré Porque el sol Puede mentir Porque el mar Puede engañar Todo puede ser mentira Pero nosotros Somos verdad Mi cuerpo es casi tuyo Tu cuerpo es casi él Dos islas que se buscan Entre la niebla De las dos Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Lejana o cercana No quieras o no No hay muerte en el mundo Que consiga matar Historia de amor La vida no suprime No suprime el corazón Mi estrella es sola tuya Tu estrella Solo yo Si tú eres mi hombre Y yo llegué a tu casa Temblando de miedo Y te pedí el perdón Que yo nunca concedo Te confesé Que no conseguí Reemplazarte Y te dejé en tu alcoba Después de besarte Tus besos eran soles Mis manos puñales Tu sonrisa y la mía Se dijeron Te quiero Y notaron las frases Poco tradicionales En una mujer libre Y un hombre soltero Y esa fue la noche Más linda del mundo Aunque nos durara Tan solo un segundo Más no me arrepiento Porque aquel momento Lo llevo grabado En mi pensamiento Y esa fue la noche Más linda del mundo Aunque nos durara Tan solo un segundo Que no me arrepiento Porque aquel momento Lo llevo grabado En mi pensamiento Salsa 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 coño Tu leche en mi memoria Amigos ya viejos Entre los de paredes Y la puerta de espejos Nos vieron otra vez A los dos reflejados Cometiendo uno a uno Nuestros siete pecados Me debilé tu cuerpo La pálida sabia Con una maestra extraña De amor y de rabia Primero nos amamos Y luego lloramos Y al final Por exceso de amor Nos separamos Y esa fue la noche Más linda del mundo Aunque nos durara Tan solo un segundo Más no me arrepiento Porque aquel momento Lo llevo grabado En mi pensamiento Y esa fue la noche Más linda del mundo Aunque nos durara Tan solo un segundo Que no me arrepiento Porque aquel momento Lo llevo grabado En mi pensamiento Tú no entras En su clase social Así ella no te deje Que de amar Y son ellos No te podrán aceptar Y tu madre Sufre al verte Por las cosas De la gente Y ya existe El pretendiente Chucos, carros Y su gente De apellidos Y buen estatus Social Y el humilde Que ella llora Sufre mucho Él adora Nunca se obliga A quien se tiene que amar El amor nace De repente Y cuando se ama Se habla Con la verdad Un amor Fulno Aparente Salsa 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 Coño Estoy moliando mi café Toda la tarde Estoy moliando mi café Vámonos a sentir Si moliando mi café Por el mensurar Cuando moliando mi café Yo tengo amor Poniendo café 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 Vilo, vino, 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 camaco y magaquiel Ven, 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 ven Así me canto un guajiro nuevo Así me canto moliando café De llorar Poniendo café Mírame bien Ven, 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 ven Ven, así me canto un guajiro nuevo Así me canto moliando café Mírame bien Ven, 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 ven Poniendo café Poniendo café Más duro, ven, 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 Téngale lo extrañado, dice amigo, lo siento Ay, ¿qué le pasó? Que no doy bolas con el sufrimiento Cuénteme que vio, diga qué pasó De verdad lo siento no recetar, pero es que le cuento Ay, que yo de usted sería el más feliz con ese tormento Más duro me da, más duro me da 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 Yo podría desprenderme de todo Y ahora mismo renunciar a la vida Pero a quererte no Pero a quererte no Puedes irte sin decirme nada Y aún podrás arrebatármelo todo Más lo que siento, no Más lo que siento, no Y sé que nada que yo diga más gran Y que mi llanto ya no te importará Que te fastidie lo que ayer te estruo Por tu otro amor llego Y tú podrás arrebatármelo todo Pero este amor jamás Y tú podrás hundir mi vida en el lodo Pero este amor jamás No sientes que tu amor me destruye Y que te llevas arrastrando mi alma Pero este amor jamás Pero este amor jamás Puedes irte sin decirme nada Y aún podrás arrebatármelo todo Pero este amor jamás Pero este amor jamás Pero este amor jamás Y sé que nada que yo diga valdrá Y que mi llanto ya no te importará Que te fastidie lo que ayer te estruo Porque otro amor llego Y aún podrás arrebatármelo todo Pero este amor jamás Y aún podrás hundir mi vida en el lodo Pero este amor jamás Y aún podrás arrebatármelo todo Pero este amor jamás Mamacita de mi vida Tú que tienes vista buena Agáchate un poquitico Para que busques mi prenda Es un alfiler precioso Que en venta no tiene precio No lo busques con desprecio Agáchate bien mamita Busque el alfiler Mamá Busque el alfiler Mamá Busque el alfiler Mamá Busque el alfiler Mamita Mamacita de mi vida Tú que tienes vista buena Agáchate un poquitico Para que busques mi prenda Es un alfiler Es un alfiler precioso Sé que el amor Deja olores de tierra y azufre Si fuimos culpables Deja un roce de aceite y vinagre Si fuimos la clave Si fuimos la clave Del dolor Sé que el amor Deja olores de frutas y rosas Si fuimos leales Deja un roce de pan y de azúcar Si fuimos la clave Del perdón Del perdón Cuando es sincero Lleva por dentro Un olor a vida Que va dejando un gran sentimiento Cuando es incierto Lleva por dentro Un olor a muerte Que va dejando un gran sufrimiento Yo sé que el amor Deja olores de vida y victoria Si fuimos leales Deja olores de muerte y derrota Si fuimos culpables Del dolor Me dices que te has vuelto a enamorar Y yo no te comprendo lo que dices Y es que de mí te has olvidado ya O buscas otras horas más felices Supongo que es que tienes otro amor Y piensas colocarlo en mi lugar Creyendo que será mucho mejor Que todo lo que yo te he dado ya Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo, no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo vivir sin tu amor Volver a enamorarse es acabar Con un amor que ya se ha terminado Tener quien ocupe ese lugar Que deja la reliquia de un pasado Si tú lo has conseguido Dímelo Que nada yo me pienso intercone Si tienes quien te quiera más que yo Adiós amor y que te vaya bien Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo Solo sé que tiene nombre de mujer Solo sé que tiene nombre de mujer Solo sé que vive, que respira y anda Que es una esperanza para mi amanecer Solo sé que vive, que respira y anda Que es una esperanza para mi amanecer Solo sé que tiene canela en su pie Ay, solo sé que tiene canela en su pie Su labio rosado sin sus ojos, Miguel Su labio rosado sin sus ojos, Miguel Que sobre su pecho de muy fina estampa Su pelo a esa bache le suele caer Que sobre su pecho de muy fina estampa Su pelo a esa bache le suele caer No sé dónde se encuentra, pero la buscaré Ay, no sé dónde se encuentra, pero la buscaré Y si se me esconde yo la encontraré Y si se me esconde yo la encontraré Desde que yo creo en su existencia Que tengo la esperanza de volverla a ver Desde que yo creo en su existencia Ya que tengo la esperanza de volverla a ver Ayer te vi Y era otro que ocupaba mi lugar Ayer te vi Con el incluso mi manera o mi propiedad Ayer te vi Y el pasado de mí se apoderó Con gran nostalgia vi cómo te abrazó Y en mi garganta gritó que se ahogó Y descubrí Y descubrí Que un estúpido que no te comprendió Un pobre hombre que nunca te olvidó Y descubrí también Que aún te quiero Dile a él Ay, cómo lo envidió Dile a él Dile a él Lo que daría Por estar a tu lado Tanto de un minuto Dile a él Ay, cómo lo envidió Dile a él Que vivo al acecho Dile a él Como te quise Dile a él Y aún te quiero Dile a él Dile, dile, dile Dile a él Dile, dile Dile a él Que yo fui primero Dile a él Dile, dile Dile, dile Dile, dile Dile a él Y aún te quiero Dile a él Dile a él Lo que daría Por estar a tu lado Tanto de un minuto Dile a él 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 Que aún te quiero Sé, yo no he estrapasado Y los dos, lo que hicimos así No fue tu culpa ni la mía Es que ya no se podía continuar Que más da Seamos amigos dijiste Que hagamos el amor por última vez Fue una noche inolvidable Y en la mañana al despertarme Te lloré, pero después me enteré Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Se caerá en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar Con otro cuerpo quizá Todo lo nuestro pasado Que equivocada estás Pues no lo lograrás Lo nuestro con amor Más no una novela más Y qué más da Qué más da mi amor Te equivocada que estás Muchacha Hoy lloras Y me culpas Pues bien sabes Que yo también Sufrí Quieres volver a mi lado Pero las puertas se han cerrado Porque a mí No se me puede olvidar Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Se caerá en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar Con otro cuerpo quizá Todo lo nuestro pasado Que equivocada estás Pues no lo lograrás Lo nuestro con amor Más no una aventura más Y qué más da La tela de mi camisa Cuando te marchas Me huele a ti Y al aroma de tu cuerpo Cuando te tengo cerca de mí Me tienes enamorado Como jamás pude imaginar Los días son como años Cuando conmigo hay amor Tú no estás Oye mi voz Suena tu nombre a veces Sin querer Y tus caricias Siento a flor de piel Aunque conmigo Tú no estés Oye mi voz Suena tu nombre A veces sin querer Y tus caricias Siento a flor de piel Aunque conmigo Tú no estés Contigo Yo quiero compartir Mi techo, mi pan, mi vino Contigo Quisiera hacer a nave Volar hacia el mismo nido Contigo Voy a sembrar de amor eterno Nuestro camino ¡Ey! 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 Que me digas que me quieres amarrar de tu cama y a tu hogar Si, de ganas tengo de robarte un beso cuando estés dormida Introducirme en tu tibio lecho y apresar tus sueños Mi ganas tengo, me muero de ganas De que algún día pueda ser tu dueño y quitarte el sueño Mi ganas tengo, me muero de ganas De que algún día pueda ser tu dueño y quitarte el sueño Mi ganas tengo, me muero de ganas De que algún día pueda ser tu dueño y quitarte el sueño Y ya verás, ya verás que te voy a quitar Y yo te voy a quitar el sueño Unas caricias, unas palabras y en tus labios de amor Mi ganas tengo, me muero de ganas De que algún día pueda ser tu dueño y quitarte el sueño El día, como todos los días, solamente en ti yo pienso Es algo bello que estropeas sin darte cuenta Mujer, sabes bien Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas Otra vez ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Todo el amor que yo tenía, te lo di ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete 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 Me has hecho daño Vete Vete Estás vacía Vete Vete Lejos de aquí Vete Vete No quiero verte Vete Vete Con tus mentiras Vete Vete Lejos de aquí La La, 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 la La, 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 la Yo no soy un ángel, no soy un villano Solo soy un hombre, puedo equivocarme y pedir perdón No soy un maestro, yo no soy perfecto Tengo mil defectos, quiero no tenerlos por ganar tu amor Solo soy un hombre enamorado de ti Tengo un corazón que quiere hacerte feliz Si me las di de calar, renuncio al papel Por un amor así Mírame, ay, dame una oportunidad Óyeme, es que te hablo con sinceridad Yo no soy un tonto, tampoco el más listo He salido herido, pero en ti yo he visto que no me harás mal Soy un hombre hecho, tengo alma de niño Perdona si insisto, yo solo contigo podré ser feliz Mírame, nena, 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 dame una oportunidad Óyeme, pero que te hablo con sinceridad Esa mujer que dice que soy un tío Oh vacío, que hacer sufrir a la gente me resulta divertido, ya se olvidó, que yo la amaba ciegamente y como un niño, ya se olvidó, y ella fue quien acabó mi cariño. Esa mujer que dice que no soy digno de nadie, y va contándole al mundo mis peores cualidades, y la ves, acariciable y tan divina como un ángel, y la ves, pero no creo que haya un hombre que la aguante. Es coqueta, infiel, interesada, mentirosa, su ala, desorientada, insatiable, ambiciosa, insoportable, que se cree la gran cosa y no es nadie. Y ella es un árbol rendible desbocada, y una cosa que vive engañada, o serriba, absurda y asbiciante, y al final ni siquiera es buen amante. Música Este es el nuevo pasito, que en la sala se ha inventado, se baila con elegancia. Música 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 Sé que ahora me odias pero mueres por besar mi boca Sé que no he sido el mejor, sé que tal vez fue un error Sé que cuando puedas olvidar, sé que me quieres volver a amar Después que pase el temporal, cuando baje la marea Y aunque tú, y aunque tú, y aunque tú ya no, aunque tú ya no me creas Yo sé que todo va a cambiar, cuando baje la marea Cuando tengas un tiempo para pensar, puede que después me creas Mami Sé que con defectos y virtudes yo te vuelvo loca Sé que ahora me odias pero mueres por besar mi boca Sé que no he sido el mejor, sé que tal vez fue un error Sé que cuando puedas olvidar, sé que me quieres volver a amar Después que pase el temporal, cuando baje la marea Y aunque tú, y aunque tú, y aunque tú ya no, aunque tú ya no me creas Yo sé que todo va a cambiar, cuando baje la marea Cuando tengas un tiempo para pensar, puede que después me creas Después que pase el temporal, yo sé mi nena que vas a olvidar Cuando baje la marea, te voy a dar mi vida entera Digo a quien quiera escucharme, que voy en alas del viento Que ya no tiemblan mis manos al saberme su dueño El corazón se me escapa del pecho Y al abrazarme yo siento que estalla mi cuerpo En las nubes o en el suelo, donde quieran gritaré que te quiero En las nubes o en el suelo, donde quieran gritaré que te quiero Digo a quien quiera escucharme, que a cada paso la llevo Prendida de mi cintura, compartir mi silencio Digo a quien quiera escucharme, que vivo dentro del cielo Que no hay herida, que sangre cuando siento sus besos Que el corazón se me escapa del pecho Y al abrazarme yo siento que estalla mi cuerpo En las nubes o en el suelo, donde quieran gritaré que te quiero En las nubes o en el suelo, donde quieran gritaré que te quiero En las nubes o en el suelo, donde quieran gritaré que te quiero En las nubes o en el suelo, donde quieran gritaré que te quiero Voy deprisa Siempre en contra del reloj Todo lo que viví, nunca fue para mí Aunque duele aceptarlo es así Tonterías Nos separan a los dos Una historia sin fin se vuelve a repetir Aunque sé que soy parte de ti Porque después de tu amor No soy nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre yo caigo rendido cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Es que tengo mucho miedo De volverte a amar Edwin Edwin Amor pa' qué Y al fin y al fin y al cabo siempre termina Y se transforma en un no sé qué Amor pa' qué Si ahí se deja la fe perdida Y el alma herida porque se fue Así decía yo Hasta que te encontraré Amor pa' qué 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 Y al fin y al cabo siempre termina Y se transforma en un no sé qué Amor pa' qué Amor pa' qué Amor pa' qué Y al fin y al cabo ese amor termina Amor pa' qué Amor pa' qué Déjame beber El suspiro de tu amor En la copa del placer El fuego de tu ser Conmigo te llevaré Por el cielo y por el mar Con ellos me entregaré Caricias a la par Amor, amor, amor Déjame vivir Amor, amor, amor Déjame soñar Porque esta vida se llama vida Para vivirla junto a ti Si tú quisieras podría amarte Reina mía adorarte Hacerte feliz Te duro hacerte fiel Con todo el corazón Te voy a hacer sentir El verdadero amor Conmigo te llevaré Por el cielo y por el mar Con ellos te entregaré Caricias a la par Caricias a la par Amor, amor, amor Déjame vivir Amor, amor, amor Déjame soñar Porque esta vida Porque esta vida se llama vida Para vivirla junto a ti Si tú quisieras Si tú quisieras podría amarte Reina mía adorarte Hacerte feliz Hacerte feliz De tu amor De tu amor Aparga corazón Esta gran pasión Este fuego que me quema Entregándome tu amor Déjame vivir Llevo una hora en el bar Y no llegaste a la cita ¿Será que se te olvidó O acaso que no querías? Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vía Recorro media ciudad Envuelto en melancolía No quiero pensar en ti Ni desotar margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo Cabeza dura Mi récord cero en amor Y media cama vacía De vuelta la tristeza Al hombro fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento que ya nunca más No será Y presiento que ya nunca más No será Ya no hay amor No hay amistad Así dicen las mujeres Y es verdad Ya no hay amistad Ya no hay padres para hijos Ya no hay hijos para padres El hombre es un animal Que no quiere a nadie Así dicen las mujeres Y es verdad Ya no hay padres para hijos Ya no hay hijos para padres Ya no hay hijos para padres Así dicen las mujeres Así dicen las mujeres Y es verdad De una costilla de Adán señores Hizo Dios a la mujer Para dejar a los hombres Ese beso que robes Ay mamá Que mucho tú sabes Toma jabón pa' que la ves Mira mamaita que tú tienes la llave Toma jabón pa' que la ves Ya Cali tiene autopista Barranquilla un coliseo Para todos los turistas Y yo que me chupa el dedo Ay mamá Que mucho tú sabes Toma jabón pa' que la ves Mira mamaita que tú tienes la llave Toma jabón pa' que la ves Dame un poquito de eso que sabes Toma jabón pa' que la ves Dame un traguito antes que se acabe Toma jabón pa' que la ves Dame un cuchiquito Mira que tú sabes Aepa No es tiempo de mentir Es tiempo de pensar Lo que debemos hacer Nuestras vidas se han encontrado En un dilema Porque cada día que pasa Hay más problemas Ya no sabemos pensar Solo pelear Creyendo que de esa manera Se solucionará Los problemas que nos quieren acabar Siempre salgo temprano Contento pa'l trabajo Y ella sale más tarde Porque trabaja menos que yo Nos encontramos Nos encontramos de noche Y empieza la discusión Es mi dilema Presten atención Ella me dice que yo tengo otra mujer Y yo le digo que no Y yo le digo que ella tiene otro hombre Y amarilla se pone Esa mujer se pone amarilla Amarilla se pone Y yo sé cuál es la razón Míralo bien Y yo le digo que ella tiene otro hombre Y yo le digo que ella tiene otro hombre Y yo le digo que ella tiene otro hombre Tú siempre la princesa de mis sueños Ahora que crecimos Te confieso Por mí nació el amor Sin darme cuenta Recuerdo que escribía Un hombre junto al mío Con tinta y a color En mis cuadernos Te juro que por ti Me hice poeta Y a ti te dediqué Más de un problema Me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Qué suerte que de ti me enamoré Me enamoré Me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Qué suerte que de ti me enamoré Deseo amiga mía Que me puedas comprender Y espero que me llegues a querer Ahora que crecimos Te confieso Por mí nació el amor Sin darme cuenta Recuerdo que escribía Un hombre junto al mío Con tinta y a color En mis cuadernos Te juro que por ti Me hice poeta Y a ti te dediqué Más de un poema Me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Qué suerte que de ti me enamoré Me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Qué suerte que de ti me enamoré Deseo amiga mía Que me puedas comprender Y espero que me llegues a querer Si a ti te gusta esta negrita, óyeme No le bote mucha corriente Si a ti te gusta esta negrita, óyeme No le bote mucha corriente Porque no hay necesidad No te pongas a inventar Que si la negra quiere contigo, contigo La negra se va Y es que así son las mujeres Cuando se trata de amar Y es que así son las drogas Cuando se trata de amar No necesita que le regue No necesita que le inventen Porque seguro cuando quieren Quieren, cuando no quieren, no quieren No necesita que le regue No necesita que le inventen Porque seguro cuando quieren Quiere cuando no quiere, no quiere Si tú le gustas no le insistas, déjala Que ella solita va cayendo Si tú le gustas no le insistas, déjala Que ella solita va cayendo Y te empieza a coquetear Y el ladito te lo da Pero si le cae el mal ser Amigo es el consuelo Porque no sale contigo Así no flecas el cielo No necesita que le regue No necesita que le inventen Porque es seguro cuando quiere Quiere cuando no quiere, no quiere No necesita que le regue No necesita que le inventen Porque es seguro cuando quiere Quiere cuando no quiere, no quiere Cuando la tengas Dale duro Dale más duro Ay, levanta la manito Pa' que te sienta todito Dale duro Dale bien sabroso Dale más duro Dale como es Dale de medio lado Porque si la de ella Se puede querer Dale duro Que le tiene ganas Dándelo saber Y llegó el rey de la sabrosura Me tienen en vigilancia No quieren dejarme entrar Dicen que soy ilegal Y las puertas Me quieren cerrar Pero que va Siempre me les de colar Me vigilan por allí Yo entro por allá Me velan por aquí Me le cuelo por allá Yo soy Perico Pimpín Y mi apellido es Pimpán Me gusta la rumba Me gusta tocar Lo mío es la música Lo mío es poner La gente a gozar Cuando interpreto Se sacó mi orquesta La gente se anima Bailan y saltan Y gritan a coro Llegó el general Ese es Perico Pimpín Y ese hay que dejarlo entrar El rey Perico Pimpín Perico Pimpán Soy el rey de la alegría El que te pone a gozar mamá Perico Pimpín Perico Pimpán Se cansó de esperarlo Y se durmió Al filo de las tres Venía frente a ella Aquel sillón vacío Era probablemente La primera vez Se fue apagando el fuego En un silencio nuevo El sol besó su frente Y despertó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? ¿Quién le habrá despertado su espalda? La mañana empezó Y en el reloj Eran casi las diez Ella escuchó sus pasos Subiendo la escalera Y se vistió de orgullo Para no llorar, él se acostó en el lecho Y la miró a los ojos, acarició sus manos, la conquistó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy en cambio? No me digan que es muy tarde el día Para que a los oro quereguen Que me quiera siempre más y más Y yo poder corresponder El tiempo decidirá Y hay verdad que en mi cariño Busco la felicidad Con mi corazón de niño El amor en mi pasado por no haberlo comprendido Muchas veces me olvido Ya no es así Ahora hay luz del universo Vivo feliz La vida me da los versos Que son mi sentir Y son para ti No me digan que es muy tarde el día Para que a los oro quereguen Que me quiera siempre más y más Y yo La historia que vivimos Fue siempre la locura Fue siempre la locura De dos enamorados Necesito una amiga Necesito una amiga Que esté siempre a mi lado Necesito una amiga Que me tienda De la mano No hubo nada lógico Fue todo inesperado Ha sido una aventura Que nunca he olvidado Tu recuerdo me persigue Y aunque quiera desterrarlo Lo llevo a un clavado Y por eso me hace daño Necesito una amiga Que me ayude sin preguntar Necesito una amiga Que me ayude Olvidarte Necesito una amiga Que esté siempre a mi lado Necesito una amiga Que me tienda De la mano Creo que escogimos El camino equivocado Tal vez en el futuro Volvamos a encontrarnos Y será porque así somos Y será porque así somos No me siento apasionado Pero hoy quiero olvidarte Porque aún me haces daño Necesito una amiga Necesito una amiga Necesito una amiga Necesito una amiga Que me mime Y me quiera Yo necesito una amiga Que me quiera Que me dé felicidad Ando buscando cariño Ando buscando cariño Yo quiero tranquilidad Tranquilidad Necesito 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 Una amiga Que me mime Y me quiera Te ando buscando Mamita Si, si Necesito 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 Una amiga Necesito tenerte De día y de noche Para hacer de este amor Un derroche Necesito Necesito Una amiga Que me ayude Sin preguntar Que me ayude Olvidar Olvidarte Necesito Un derroche Necesito Un derroche Necesito Un derroche Lo llevo Lo llevo a un clavado Y por eso Me hace daño Necesito Necesito Una amiga Hay que me mime Y me quiera Necesito Un derroche Gracias por ver el video.